Aquí tenemos sentido del humor, ¿no, coño? Somos andaluces y aquí nos reímos hasta de nuestras taras. Sí, eso está claro. Aquí más de uno tiene alguna tara. El mundo es suyo. Es la historia de dos colegas de toda la vida, que son Rafi y Fali, y cómo un día quedan para tomar una cerveza y se relían. Tú y yo vamos a tomar un vermouth y luego nos vamos a ir a tomar una cervecita a la salud de mi hijado, que mañana es su primera comunión. Fali se nutre del catálogo de locuras de la humanidad. Es un personaje en sí. Este es mi compadre, Fali. Encantada. Bueno, ¿qué? ¿Te acuerdas, no? ¿Te quedas o no? Bueno. Yo soy una pija pijísima, que estoy casada con Fali, y lo que más odio al compadre de mi marido, Rafi, no lo puedo ni ver. Cayetana, pero qué guapa estás, coño. Cada vez estás más joven. Compadre, estoy seco. Son las doce ya. Ahora, don Bermú, ¿quieres uno? Pues no lo sabe ya. ¿Este qué hace aquí? El gran conflicto es, ¿llegará a la comunión, no llegará a la comunión? Y sobre todo, si llegan, al final, ¿en qué estado van a llegar? ¡Que alguien abra esta puerta, que tengo que llevarme el traje del niño para la finca, coño! ¡Que me tengo que llevar traje! Le pasa por encima la vida, entonces termina... He perdido tres kilos en 20 días, coño. Sí, 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 sí. En menos de media hora estoy allí. Cayetana, llegando estoy. ¿De dónde? ¿De Helsinki? Yo soy el celu, siendo un papel de taxista, y me convierto durante la película en la pesadilla de ellos, de los compadres, y ellos en mi pesadilla. ¿Qué? ¿Paseíto romántico? ¡Arranque, joder! ¡Que nos están persiguiendo! Eso está hecho. El personaje, como no podía ser de otra manera, representa a la iglesia, le gusta bien vivir, y le gusta estar en el mundo de sociedad. El que tiene un vicio, o se vea en la puerta, o se vea en el kifo. Lorena es muy, muy divertida. Parece una cosa, pero atención y cuidado, porque luego es otra. Yo estoy muy bien aquí, pero me voy a tener que ir para la finca, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que vamos a tener que repartirle a los espectadores botellas de oxígeno. Por Dios, no para de pasar cosas en la película. Oye, se está produciendo en este mismísimo instante una explosión en todas sus reglas. Hemos tenido una explosión, hemos tenido una estampida. El público con esta película se va a sorprender y va a disfrutar mucho. El mundo es suyo. ¡Yo soy español! ¡Español! ¡Eso es la segunda vez! ¡Espera! CC por Antarctica Films Argentina